Un barco portacontenedores perdió la energía alrededor de la 1.30 de la madrugada del martes 26 de marzo, mientras circulaba muy cerca del puente Francis Scott Key en Baltimore, Maryland, en Estados Unidos. Una llamada al 911 desde el barco alertó a las autoridades de la falla, lo que permitió detener algunos autos antes de que atravesaran el puente. Segundos después, el barco chocó con una columna del puente y lo derrumbó por completo sobre el río Patapsco. El jefe del Cuerpo de Bomberos de Baltimore, James Wallace, dijo que las autoridades han rescatado ya a dos personas del agua, una sin lesiones y otra en estado grave que ya fue trasladada al hospital. Sin embargo, aún continúa la búsqueda de por lo menos otras siete personas. Un peligro latente es que parte de la carga del barco quedó colgando del puente, lo que complica la labor de los socorristas. Además, las autoridades han detectado por medio de un sonar que hay algunos vehículos sumergidos en el agua a una profundidad de 15 metros. Gracias. 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 Gracias.